Solo tiene que dar un ataque básico cada vez que castea para volver a castear Y encima tiene velocidad de ataque por el featherweight, con lo cual va a atacar muchas veces y muy rápido Vamos a verlo ¡Tac! ¡Básico TAC! ¡Básico TAC! ¿Qué quiero yo de aquí? En la tela ¡Ah! Me han quitado el arco Vale, vale, es el AP El AP de Karma Oye, ¿me juego las Karmassians? ¿Conocéis la compa de Karmassians? Me intento jugar unas Karmassians Si me dan Karmas, me juego Karmassians Esto hubiera sido un high roll el parche pasado Ahora me da un poco más igual, eh Ahora me da un poco más igual Vale, oye, cuidado Cuidado Podría ser Super Karma, eh Podría ser Super Karma Las Karmassians Es una compo, creo que se la ha inventado Iguana No sé quién se la ha inventado Oye, por lo menos el nombre se la ha inventado Iguana Vale Podría ser Super Varus también, eh Que está OP Oye Aquí hay cositas ya, eh Me está jodiendo Me está jodiendo Voy a meter Tempest Vale Esto puede entrar por Hale Cambia formas Vale Vale, voy a valorar el Vladimir Por si juego a este pedazo de cabrón Vale No me han dado ítems para jugar Karma Pero, oye, si me dan Karmas la puedo jugar, eh Corazón de Tempestad No me gusta Corazón de Espejismo ¿Qué miraje era? Daño crítico Y me dan un chon y un espejismo No me gusta Voy a rolear Vale Mini Titans Me gusta Corazón de Cañonero Mmm Voy a coger Tiny Titans Vale, vale Creo que es Karmassians, eh Creo que es Karmassians, chicos Creo que esto es Karmassians Eh ¿Por qué? Pues porque creo que sí, chicos Sinceramente O sea, tengo 10 de oro Y un montón de unidades De la compo de Karmassians Y Tiny Titans Para jugar A Losing Me molaría Que me dieran ahora Otras dos Karmas En la siguiente tienda Para asegurar Que voy a Karmassians Me gustaría enseñaros La compo de Karmassians Este también se la está planteando, eh Cuidado Hola, pingüino ¿Cómo estás, tío? Yo bien, yo bien Bueno, como digo Vamos a Losing Por eso he pillado El Tiny Titans Ah Podría ser Karmassians Eh, cuidado Nunca se sube de nivel Cuando se juegan Karmassians ¿Vale? Nunca se sube de nivel Me cae bien, tío Karma La verdad Me gusta Porque Lo hace Lo hace Intel El sorteo Y es todo automático Oye Esa Karma Me gusta Karma es hermosa Sí, lo es Sí Le pondrás Morel O Rabadon Mira, mira Me gusta lo que me están dando, tío Esto va por esto Y esto va aquí de momento Y tengo que hacer 20 de eco Podría ser super Ezreal Pero creo que no lo voy a jugar El Ezreal, eh Pues si pierdo vendo esto Es que Ezreal no me va a entrar La verdad es que jugar Karmassians Es arriesgado, chicos Desde este spot Vale Bueno, hay que empezar a pinchar, eh O sea Si empiezo a ganar No me importaría Porque ya tengo 2 unidades al 2 Y ya voy bastante mamado El problema de Karmassian Es que le tengo que poner El buffo azul siempre Y no me han dado ni una lágrima Pero bueno A ver Os lo puedo enseñar Y si me como un topo 8 Pues no pasa nada, chicos No pasa nada No pasa nada Vale Eh, ¿qué quiero aquí? ¿Qué quiero aquí? Lo que me dejen Pero en principio Lágrima me gusta Eh, Spellcrete me gusta O sea, aguante Eh, la resistencia mágica Para una garra en Fronding Me gusta La lágrima ahora mismo Es lo que más me excita En este momento No me quites la lágrima Quítame cualquier otra cosa Vale, vale Me dejan la lágrima Oye Y la pregunta aquí es ¿Hago arcángel O espero al buffo azul? Esa es la pregunta Porque el arcángel Es un ítem brutal en karma, eh Yo creo que es esperarse Al buffo azul Vale Aquí debo coger esto Y a valorar Quizá es vender Los Ezreal Porque si va a jugar Super Karma El Ezreal me la pela En verdad Claro Yo creo que Es vender los Ezreal Y hacer Eh, 30, eh Y diréis Pero Manute ¿Cómo así? Si es un Ezreal Mamado, wey Pues porque Economía Economy matters Chispa más mana La chispa no la puedo hacer En karma Si hago la chispa Me crece pelo Y no queremos Que me crezca pelo Queremos seguir siendo calvos Este me gana Porque boliviar Bueno, en general Tiene mejor combo que yo A no ser que karma Oh, no ha matado a nadie Karma eres muy mala Aquí con el arcángel Le ganaba Y sin el arcángel A lo mejor también Cuidado Karma, pincha Oye 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 Karmassian Cuidado 2700 Pinchuda Este si debe cogerlo Oye Mi economía es impecable Podría ser mejor Si hubiera hecho racha De derrotas o de victorias El Ezreal no entra ahí Ya, no No nos cae bien El Ezreal Que le den Que le den al Ezreal Vamos a jugar Karmassians Que es más divertido Y es más clickbait Para Youtube Suscribiros Si me estáis viendo en Youtube Suscribiros al canal Coño No sé que hacéis sin suscribiros Os habéis visto 20 vídeos míos Y hay gente que todavía no se ha suscrito Suscríbete Apóyame Me lo estoy currando para ti Bueno, vamos a ver Esto lo gano siempre Procede a perder Te imaginas Ya estamos en backlane Vale En Youtube Suscribirse es Gratuito Si no te suscribes Estás trolleando A ver Si te caigo mal No te suscribas Pero yo creo que Si estás viendo mis vídeos Es porque te caigo bien Además Todos los ingresos Esto es verdad Todos los ingresos De los canales de Youtube Son para los editores Así que ya sabéis A ver todos los anuncios Que se nutran bien Los editores Oye Me gusta el dinero Vale Podéis dar un ítem Por favor Vale ¿Puedo hacer Sample Pistola? Voy a rolear aquí ¿Vale? Por las karmas Y demás Me está jodiendo ¿Alguien me puede decir Por qué no me han dado Ni una sola karma? Bro Vaya top 8 Como no me han dado Ni una karma Tío What the fuck Bueno pues Ya 200 Ezreal Es que no voy a jugar Ezreal Voy a jugar La karmacian Bueno pues Bajamos hasta 30 Como ves Si no nos salen muchas Esto mola Esto mola más Para karmacians Vale Aquí hemos subido ¿Qué es lo que yo quiero Meter aquí? Un dragonmante Para meterle esto A karmita Oye Muy fuerte Que no hemos sacado Casi fichas Nos vamos a 50 de oro Otra vez Seguimos bajando la vida No pasa nada Que no cunda el pánico Chicos Lo que hacemos ahora Es volver a 50 de oro Hasta aquí Roleamos por encima De 50 de oro Y aquí bajamos a 0 Para sacar todo Al 3 Ese es el peor De los casos Donde no nos ha salido Ni una puta karma ¿Vale? Pero no pasa nada Este Pues tiene aidas ya ¿Por qué? Porque puede Porque Porque bueno Porque se lo regalan Y das Que ahora está Un poco nerfeado Pero aún así Ya veis Lleva 10 segundos Aguantando Pues así es Y más que va a llevar Que pesado Tío El dragón Más pesado Vale El karma Con featherweights Igualmente Gana un poco Bastante Dios El rise También Vaya Máquina Destrucción Bueno No está mal No está mal El parche ya está Hombre Desde hace un día Cabrón Desde hace un día Vale Nada que hacer Seguimos perdiendo vida No pasa nada Huetore Gracias por el sexto mes Tío Oye Medio añito Huetore Muchas gracias Tío Muchas gracias Cuidado con Karmassians Cuidado con Karmassians O sea Literalmente Oye ¿Por qué Todo el mundo Tiene una karma Al 2? ¿Por qué Todos tienen karma Oye ¿Por qué Todos tienen Karmas En sus Compos? Claro Es que así Normal que no me salgan Dice Te están nerfeando Manute Para que sea Más parejo Y había leído Te están nerfeando Manute Para que seas Más pajero Y digo Y digo ¿Cómo? 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 No es No sé tío Es muy mala suerte Normalmente Nadie juega karma O sea Nadie coge karma El 2 normalmente Nunca Bajo ningún concepto Ahora en mi partida Todo el mundo ¿Por qué? No lo sé Pero bueno No pasa nada No pasa Absolutamente Nada También me pasa Lo de la silla Por ir descalzo Vale ¿Qué queremos aquí? Lo que me dejen Porque elijo el último Pero la lágrima Sería increíble Además es un coste 4 Y si no Resistencia mágica O AP O algo de eso ¿Vale? Tiene que haber siempre Un pedazo de cabrón Que me roba Vale Pues voy a coger La garra de Swain No me la quites Y si no la AP No pasa nada realmente No, 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 no No, 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 no Oh my god Tío Ay pues No me dejan vivir Wey Me están quitando todo Oye Natural, eh Como la vida misma Roleamos Por encima de 50 Esto no lo voy a coger Me la pela Nadie Y Boliviar ¿Veo a coger mejor Alixin que a Boliviar? Oh, yo que sé tío ¿El espejismo cuál era? Hemos dicho El exterminador Voy a coger a Boliviar Vale Si me gana el PC Me rapo al cero Y me dejo la hora como vos Venga Me parece bien A ver si ganas Super Nidalee Hiteada al 3 Esto es como si yo ya tuviera Karma al 3 Un tío con suerte Hazal Un gran jugador De Teamfight Tactics Seré pinchado esta ronda Evidentemente No hay nada que hacer Me parten la cara A ver un momentito Roleamos por karma Por encima de 50 De oro No me sale Hay que esperar Una ronda más Y ya después de esto Vamos a bajar a cero ¿Vale? Oye Otro con karma al 2 Pedazo de cabrón Claro No le puedo pinchar Encima Porque ese Boliviar Va cargado ¿Pelerás contra Ibai? No Porque Ibai Peleará contra alguien Que sea mucho más relevante Que yo Ibai está a otro nivel Chicos Y no tiene sentido Que pelee contra mí Eso es como si juega El Real Madrid Con el Hércules Tío Pues no tiene mucho sentido La verdad Vale Oye Oye Tío Las karmas Ya está bien Bueno Karmas Leonas Y Tarix ¿Dónde están? Vale Puede ser un spell Crit En karma Puede ser No tenemos el blue buff Igualmente Oye Me sale Sifen Es que te pivotaría En la cara Pero no No Vamos a ser fieles A nuestro estilo Karma Por favor Ven Ven a mí Carmita Ven a mí Carmita Ven a mí Carmita Vale Bienvenidas Vale Aquí Sigo roleando Me paro Yo creo que me paro Vale Entonces ¿Cómo vamos a jugar esto? Capa de fuego En las gemas Vamos a hacer Spell Crit En karma Y hay que hacer El buff azul Si no No funciona Una vez no funciona Que si funciona Pero que funciona Mucho mejor Con el buff azul De momento Pues Oye Va pinchando Va tocando Poco a poco Poco a poco Hay una compo De boli De lagomantes Si jade Si, si Lo sé Lo sé Lo sé Estopuno Esto es como Un buff azul Gratuito Entonces Si yo ahora Le meto Otra lágrima Recupera 40 de mana Cada vez que Castea Es decir Da un básico Y castea Da un básico Y castea Da un básico Y castea Muy importante Este blue battery Cuidado Cuidado Vale Como puedo yo Mejorar Ahora mismo En esta situación Mi compo Pues no lo sé La verdad Metiendo 6 dragon Mancers Para ello Tengo que subir Al nivel 8 Me parece justo Me parece justo Lo voy a hacer De momento Oye Pues dejo los tarix Que me caen bien Y subo Al nivel 8 Eso es lo que vamos a hacer A ver si me sale Voy a Voy a reforjar esto Porque puedo Me han baiteado Una armadura Se la ponemos al tarix Venga Digo Imagínate que me dan una lágrima Aquí Delante de todos vosotros Delante de mil personas Me dan Lo que quiero ¿Cómo quedo? Pues muy bien Vale Vamos a ver Rise of the dust Podría pincharme Cuidado Podría joderme Es que bro Es que los magos Otra vez van a volver A dar asco Pero ya karma Dice Oye Igual os penetro Ya veréis luego Cuando tenga el blue buff Vamos carmita Cariño Hostias karma Que habilidad ha sido esa Karma No matas a nadie Eres muy mala Hostia Que mala es karma Tío Que mala ficha es karma Nah Es broma Es broma Me cae muy bien Me cae muy bien Oye En realidad No se tío Me cae mal O sea Creo que El lanzable pistola Es trolear Puede ser No lo se No quiero sacar Conclusiones tempranas Bueno Tengo 3 dragon Tengo que subir Al nivel 8 Para meter los 6 Me tengo que ir al 8 Pero bueno Yo os quería enseñar Karmacians Y aquí está Vale Y jugar en torno a ella A ver si lo consigo La chiquita Hombre Chiquita chiquita Ya no está Ya ha crecido bastante Está completamente Adulta 3 estrellas 2 ítems y medio Es decir Me da igual Aquí por ejemplo Con un giant slayer A estos me los smurfeo Sin un giant slayer Pues creo que me pinchan Ah que Siffen Se pone a pegar a karma No tiene otra ficha Y por RNG Va a pegar a karma Fuera de aquí Nah Pierdo igual Vale Karma ¿Puedes matar a todos? ¿Eres la unidad capaz De derrotar Al ejército De bruisers? Oh Oye Cuidado 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 con Karmacian Cuidado con Karmacian Cuidado con Karmacian 11.000 de año Empieza a ser pinchuda Y me falta La segunda lágrima Cuidado Porque va a castear El doble Va a castear El doble No mañute Karmastrol Ya no se juega Cállate hombre Déjame la lágrima Por favor Mira mira la espada Mira la espada No 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 Es que rabia Me dan esos cabrones Claro Y ahora me quitas La armadura Y yo no tengo nada Otro cinturón Coste 1 Oye No pasa nada Vamos subiendo Tenemos que subir Dos niveles Dos niveles Y tenemos mucha vida Por el Tiny Titans Estoy bien posicionado Estoy bien Y bueno Se puede hacer así Es que me gusta Karmacian Un paso adelante Porque accede A pegar aquí Si le echas un paso atrás Siempre va a castear En torno a la melee Y luego va a dar pasos Hacia adelante Para castear En torno a lo que hay Detrás de melee Pero nunca va a llegar A la esquina Entonces Contra este me da igual Vale Oye Esto es un Yasuo Pero cochino Un Yasuo a nivel 7 Bueno Vamos a ver Vamos a ver Nidalee Super ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye Karma ¿Puedes dejar de fallar Las habilidades Por favor? Vale Y seguimos subiendo Tímidamente Sin más Subimos Vale Contra esto estoy mal Contra esto estoy mal Pero no me da tiempo A cambiar Así que me jodo Lo he mirado tarde Lo siento ¿No buscas Tariq 3? Pues sí Podría buscarlo Si me lo dieran ¿Qué pasa? ¿Me he saltado un Tariq o qué? Vale Este señor Con el Super Boliviar Este sí puede acceder a mí Temprano A ver Tempest Dios Este de Horn Es muy bueno Este me caga De momento Luego no Luego no Os lo prometo Que luego este tío No me toca Ahora pues bueno Está pinchudo Hay que reconocerlo El Ezreal Te han ulterado todo el rato Sí, sí, sí Ezreal Lo que pasa es que está más nerfeado Pero Super Karma tío A mí Me cae bien tío Me cae bastante bien Vale Aquí lo que quiero es una lágrima Hostias Y tengo Remover Vale Es coger esto Es coger esto Porque puedo cambiar Además de hacer Arcángel Y cosas O sea yo hago así Y hago esto Y le hago un Arcángel Y aquí Spell crit O sable pistola Esa es mi duda Uff No quiero cagarla Chicos No quiero cagarla Chicos Spell crit Y se cura sola Vale, vale, vale Y el sable pistola ¿Para quién? ¿Para Swain? Puede ser Bueno Me gusta, me gusta Bueno pues tenemos una Karma O sea literalmente Cada vez que castee Recupera 20 de mana Por esto Y 20 de mana Por esto Tiene 50 de mana Máximo Es decir Solo tiene que dar Un ataque básico Cada vez que castea Para volver a castear Y encima tiene Velocidad de ataque Por el Featherweights Con lo cual Va a atacar Muchas veces Y muy rápido Vamos a verlo Tac Básico 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 Tac Básico Ah el CC Tac Básico Tac Bueno Me nos ha tocado unidas No tenemos ya antes Slayer Idas Que QW A ver Es que no estaba preparada Para esta teamfight No pasa nada Pero Seguimos confiando Necesito 6 Dragon Mancers Ya Urgentemente Eh Todos callados No quiero que nadie se meta Con Karmacian Un momento Vamos a subir ya Las gemas Vale Un momento Un momento Un momento Super Saiyan Contra Karmacian ¿Quién ganará? Un momento Vale Buen trabajo Buen trabajo Hostia El CC Hostia Karma Igual la Gunblade No era tontería Eh chicos Igual que se curara No era tan malo Vale Vale Nada Pero esta no me la bajo En la vida ¿No? Que pesada es Saya Tío Que señora Más pesada Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente nada Vale Cambia formas No cambia formas No es lo que estoy buscando Estoy buscando Dragon Mante O sea el Lee Sin ¿Dónde está el Lee Sin? ¿Dónde está el Lee Sin? No me lo van a dar Los hijos de puta Aquí está Tenemos 6 Dragon Mante Vamos a cambiar un poco El posi Vamos a jugarlo Algo así ¿Vale? Oye A ver Aquí hay que coger Este Lee Sin ¿Eh? Hostia Este como va Dios Media compo Vamos Karma Oye 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 ¿Quién es Karma Sian? Vamos Karma Un poco más 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 20.000 de año Cuidado Vale 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 A ver ¿Qué queremos aquí? ¿Qué queremos aquí? Pues Laginzo Supongo ¿No? Laginzo No me quites Laginzo Por favor Es todo lo que pido Vale Vale Crack Vale Es muy malo Laginzo Igualmente O sea Es un ítem de mierda Es un ítem de mierda Pero bueno Se la ponemos a Swain Efectivamente Oye Cuidado con Karmassian Cuidado con Karmassian Lysina el 2 A mi es que este juego me divierte Tío Demasiado Tengo que cambiar de lado ¿Vale? El oráculo determina Que tienes que cambiar de lado No sé Quizás es mantenerlo No Voy a mantenerlo Tíos Porque me voy a liar Me voy a liar Vale Vamos a ver Karma Explícales Por qué te contraté A ver Aquí siempre debería perder yo El matchup Pero bueno Confío en Karma Se enfrenta a una frontlane Jodida Nada Cinco segundos Se la mata Ya pero no tengo compo Karma Te has quedado sola Y no te curas No Karma No Hostia Como me ha reventado La frontlane tan rápido Esta persona Tío The fuck Zoe Es que tío Los magos Es que quieres tú Jugar cosas bonitas Como Karmassian Y te sacan unos magos De mierda Stop 5 No Todavía no Bueno Supongo que es rolear ¿No? Aunque no tengo nada Que hitear el Taric Pero whatever Todo con esta música De mierda encima Esto no lo puedo jugar No Bien Mal Y mal Bueno Bueno Hay fe o no hay fe Con puntuar me vale Esta partida Y ya sabéis chicos No jueguéis Karmassian nunca Oye Bastante pinchuda Se sueña No Karma ¿Por qué te vas al medio? Idiota ¿Por qué te mueves? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ganar Yasuo y Taric al 3 Tú no Vale Yasuo por set Cambio de Taric Porque puedo Ítems A Yasuo A Yasuo Y a Yasuo Algo así chicos Algo así Y rezamos Rezamos Con la posibilidad Del top 1 Vale, vale Karma Este es tu teamfight Karma Petar de Aless Dios Vale Yasuo bien posicionado Vale, 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 vale Trabaja Karma Trabaja Karma Trabaja Karma Yasuo te los distrae No Karma No Aguanta Karma Pínchales Vale, 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 vale Vale, vale Estos 4 Estos 4 Creo ¿Te mueres por favor? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres por favor? Bueno, Máxima ¿Cómo estás? Esto 4 Para YouTube Para YouTube Un saludo No juguéis esto Es muy malo Vale, Zed ya no va a entrar nunca Sería buscar este al 2 Y no me va a salir En un roleo Así que Vamos contra este El side es bueno Pero me como unidas De mierda Que no le atravieso Además tiene la garra Esto, el counter Tengo que llevar a Karma Al otro lado En el último momento Vale Y aún así Creo que pierdo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Es todo lo que podía hacer Yasuo con vida Hace un knock-up increíble Yasuo Corazón helado Aplicado a todos Menos Asona Karma ¿Estás bloqueada? No Vale, vale Karma sigue No, Karma no No, Karma no No, Karma no Bueno, es top 4 Se puntúa Se puntúa No,ницы滿en aquí No, scary No,άν, no Una-túñol No influences No, no-no No. No, UCLA